¿Estás listo? ¿Tienes palomita? ¿Estás sentado? A ver, ¿quién creen ustedes que es el próximo diputado que van a elegir para representar al pueblo cubano en la asamblea allí porquerías? A ver, ya tenemos a la cantante de todos los milenios. Ya tenemos a Elian González. Mire usted qué clase de calidad de líderes del pueblo, que representan al pueblo, que van por ir para allá luchando contra viento y marea, que son guapos, que son valientes, que son de todo. Tenemos dos arrastrapanzas ya, que de ahí sabemos que no va a salir ni una propuesta, ni una ley, ni un nada. Lo que van a hacer es ratificar lo que ha dicho el compañero Raúl Castro. Yuswan no, Lazo no, el boxeador no, Gerardo no. Tenemos un ganador, tenemos un ganador, tenemos un ganador. A ver, ¿cómo se llama? Israel Hortet. Tenemos Israel Hortet, tenemos Israel Hortet. El Talismán. El primero que lo dijo fue Israel Hortet, según me cuenta aquí la producción que estaba muy pendiente. Ya lo han dicho varios. El tercer gran papelazo de la República de Cuba. El señor Guatacón Chivatón Arrastrapanza en jefe de allá de... ¿Cómo se llama el lugar donde es él? ¿De qué lugar es la vergüenza de él que hace un festival y todos los meses, todos los años? Él es de un lugar y entonces él va allí y hace unos shows y unas cosas. Bueno, pues, Coco Fariña. No, no es Coco Fariña. Manuel Milanes. Caballero, dejen, ustedes son de madre. Mira que ustedes echan a fajar a la gente. Deja que Manuel se entere. Y van a Punta Cana todo el mundo con camisa, manga larga y corbata. Que si sale una foto de ustedes con el torso descubierto, podemos salir en el programa de Milanes y después lo saca con filo. Bueno. Arnaldo Rodríguez. ¿De Ceballos? ¿No es de Ceballos? Tú no sabes dónde es Arnaldo Rodríguez, ¿verdad? Que están perdidos todos. Ya sé que se va a postular, pero él no vive ahí. Y lo van a postular. Pero es que eso es lo que hacen. También, mira, la Comisión Nacional Electoral, su única función es a ninguna de estas gente lo sacan ni en su barrio ni en nada que sea. Ellos le buscan un barrio cualquiera. A Raúl lo postulan por no sé dónde. A Fidel no por no sé dónde. O sea que la piedra sigue siendo ahí delegado honorífico al otro no sé dónde. Bueno, pues a Talismán lo sacan por 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 la cuevita. Arnaldo Rodríguez dice que su candidatura a diputado es un reconocimiento como artista. Ya es lo único que te pueden como como artista ya no vas a buscar más nada ni nadie te escucha ni nadie te compra ni un concierto en ningún lugar ni en ningún país ni nada. Bueno, ya ahora van para diputados. Si usted quiere ser diputado en Cuba, olvídese de venir de la lucha obrera como era aquellos por allá de la Constitución del 40. Olvídese de la lucha sindical, olvídese de las reivindicaciones, olvídese de las exigencias, olvídese de luchar por los derechos de nadie. No, usted cántele una canción comunista. A los dictadores. Usted hágale un show a los dictadores. Haga como se hacía a los grandes reyes en el pasado. Usted coja y hágale unas maromas. Hágale unas maromas a los dueños del circo y usted va a ser diputado. Eso es lo que tienen ellos para repartir ahora. Oye, hámelo diputado. Óyeme, no, que dale, dale, apruébalo una piscina y hazlo diputado. Mira, el músico cubano Arnaldo Rodríguez, director de la orquesta El Talismán, dijo que su candidatura a diputado de la Asamblea Nacional es un reconocimiento como artista. Mire usted a los artistas en el mundo entero de calidad. ¿Cuáles son los reconocimientos de los artistas? Bueno, ganan premios como los Grammy, los premios, los premios, los premios, los otros. Los artistas llenan conciertos en el mundo entero. Es el mayor reconocimiento que hay. Los artistas hacen millones de dólares vendiendo sus discos, sus copias, sus cosas. Los artistas, los artistas, los artistas, los artistas se paran en los escenarios más excelsos del mundo. Bueno, pues los artistas en Cuba como artista lo reconocen haciéndolo diputado. ¿Cómo es que vamos a arreglar Cuba? ¿Cómo se va a mejorar el país? ¿Cómo allí va a salir algo que valga la pena? Si ser diputado en Cuba es un diploma, un certificado que le entregan a un tipo que le hace una cancioncita. Ya yo sé quién es el próximo diputado. Viene la semana que viene. Si quieres te lo cuento hoy. La semana que viene te voy a anunciar que el próximo diputado es Virul. Que creo que ya ha sido. Ya Virul ha sido diputado y jefe y cosas de eso por ahí arriba. Ya mira. Dice Arnaldito. Yo sabía que era una propuesta. La alegría fue cuando me dijeron eres candidato. Claro, mi. Esto no es un premio, es un compromiso, una responsabilidad. Pero no deja de ser un reconocimiento como artista. Señor, premio y reconocimiento es lo mismo. Al trabajo como creador expresó el músico en entrevista con el medio oficialista Agencia Cubana Noticias. Ay, mi. Dice que él estuvo preocupado, tenso. Porque sabía que era una propuesta. O sea, lo llamaron del partido y le dijeron tú vas a ser diputado. Tú no sabías que el 100% de las propuestas que tienen los comunistas son los que son. Ya es la realidad. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le dice que no? A mí me preguntaron. A mi abuela le preguntaron. Al otro le preguntaron. A mi tío le preguntaron. A nadie. Usted y usted ya. Míralo. Quiero hacer una encuesta en tiempo real aquí. Porque la inmensa mayoría de toda la gente que está conectado aquí. Digo la inmensa mayoría porque tenemos seguidores. Gracias a Dios. De todos los países. Tenemos, nos ven de ciento y picón de países. Bueno, a todos ellos un cariño, un abrazo. Un I love you. Pero quiero hacer una encuesta aquí en vivo. Porque aquí tenemos personas de todas las provincias de Cuba. Tenemos personas incluso de ahí de donde es el señor de Ceballos. Y yo quiero hacer una encuesta en este canal para que usted vea que la política en Cuba va por un lado. Y el criterio de los cubanos está muy alejado de eso. Yo me voy a arriesgar. A lo mejor todo el mundo, todo el mundo vota por él. Si usted tuviera que elegir en una libertad, en una democracia, en un parlamento libre de verdad que representa a los cubanos, usted elegiría para diputado a Arnaldo y su talismán, sí o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Juana Mujera que el otro que viene es Jomil. Vamos a ver. Liene y Josuel, no. Berlín, no. Isaías, no. Rich, no. Israel Hortet, no. Efraín Du Bois, no. María Elena, no. No, 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 no. Mira, Rafael Rodríguez dice que sí. Tiene un sí y un millón doscientos mil trescientos cincuenta no. No, 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 no. Ni loco, ni no, 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 no. Por supuesto que recontra que no, 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 no. Aperito Calvo viene también. Mira, Arnaldo, una encuesta libre aquí. Yo no sé quién está conectado. Cualquier persona puede estar conectado aquí mirando. Esto es una encuesta. Hay dos mil y picón de cubanos libres del mundo entero conectado aquí. Gente Ceballos, gente de los lugares. Tienes un voto, sí, que es la única ciberclaria que está conectada el día de hoy. Y tiene once millones o no. Mira aquí. Entonces, como una persona que prácticamente ningún cubano lo elegiría como su representante, de verdad, el que va a luchar por él y por su derecho, ¿cómo es que llega a ser diputado? Y a tener gasolina sin nada y que te lleven de visita a los lugares y a las cosas y te den los megas del teléfono gratis y te lleven para las reuniones y te traigan y te todo. ¿Cómo? Porque en Cuba hay una dictadura. ¿Quiénes son los representantes del pueblo ante la dictadura? Los huatacas de la dictadura, la corte de la dictadura, los mamahuevos de la dictadura. Ahí están. Chup. 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 Chup.